¿Cuál es la hija? Ya Me va a darle unos 10 minutos Ahora si allá le esta socavando Lo que no pasa es el zoom ya El zoom es antes ¿Como antes? Antes de tomar el video Pero ahora tomalo así Porque si lo vuelve a regresar te va a bajar la batería Tomalo un buen rato y unos 5 minutos Tomalo tu ales ahí Para acá no te puede pasar El agua no consuma Aquí te paso donde estoy yo Vamos a firmar no nosotros Vamos a irnos a la cacada Esta es la cacada Ahí ya Vamos a irnos a la cacada Eso es para aquí Vamos a irnos a la cacada Ahí está No podemos salir No podemos salir Vamos a irnos a la cacada para pararlo dime dime para pararlo ahí mismo se va a presionar